¿Qué pasa banda? ¿Cómo están? Yo soy Jaycee, bienvenidos a mi canal, muy buenas noches aquí en México, espero que todo vaya muy bien, reciban un abrazo grande y fuerte de un servidor desde acá, desde Monterrey, Nuevo León, México. Familia, hoy tenemos una reacción especial, en el que cuando recibí la petición, sí, como que se me hizo el corazón chiquitito al señor Liam Payne, ex integrante de One Direction, que en paz descanse, creo que si tú estás aquí, seguramente ya sabes lo que pasó con él, una situación muy triste. más allá de cómo haya surgido todo, al final del día no somos nadie para juzgar a otros, ¿no? Lo que sí es que se va un chico muy joven, muy talentoso, que fue parte de una de las bandas que marcaron es de la adolescencia de muchas jovencitas, de muchos jovencitos también, ¿por qué no decirlo? Y pues bueno, mi querida Maya, que le mando un abrazo grande y fuerte hasta allá, hasta Madrid, me hizo este request con tres canciones de Liam, dos que son Teardrops, que es de Studio Sessions y una versión acústica y una canción de One Direction que se llama Night Changes en versión acústica también. Entonces pues, pues vamos a escucharlo, vamos a respetuosamente pues a reaccionar a este chico que bueno, lamentablemente partió con el señor muy joven y pues bueno, mi más sentido, pésame a la familia que nunca va a ver esto pero algunas fans tal vez sí lo van a ver y pues de verdad de corazón lo siento mucho. Yo seguía One Direction cuando recién entraba a mi primer año dando clases en una escuela yo todavía estudiaba pero ya empezaba a dar clases y pues mis alumnas estaban chiquillas quinto grado pues conocían a One Direction yo no los conocía gracias a ella conocí a Justin Bieber conocí a One Direction y y yo soy de las personas que me doy la oportunidad de escuchar al artista antes de juzgar y pues ves niños bonitos bien vestidos y normalmente piensas plástico al fin de cuentas es plástico pero me di la oportunidad de escuchar a One Direction en su momento para poder platicar con mis alumnas sobre ellos y decir ya conozco un poco de ellos obviamente el hit era What Makes You Beautiful It's Gotta Be You y One Thing pero escuché todo el disco y hubo una canción que me gustó más que todas que fue la de Tell Me A Lie se llamaba la canción Tell Me I'm Screwed Up That I Never Listen Listen me gustaba mucho la canción era la que más me gustaba junto con la de I Want porque la escribió lo descubrí ya después un integrante de McFly que es mi banda favorita Tom Fletcher y de ahí le fui siguiendo la pista One Direction seguí la pista todos los álbums hasta el el último que sacaron donde sale History pero ya no escuché todos los discos sino algunas rolas y por eso sí como que te pega la partida de un ser que brillaba con su luz en ese grupo que era Liam y bueno perdón por tanto choro pero quería platicarles que pues no no soy como que wannabe de que falleció Liam entonces déjame ahora sí hacer videos si conozco de One Direction maravillosos chicos maravilloso grupo no entiendo por qué se separó nunca lo entendí pero bueno siempre que escucho una canción que tal vez conozcas que se llama Irresistible que salió de hecho en un disco de versión de lujo o algo así casi nadie la conoce pero es una canción que la escuché porque me enteré que también McFly estuvo en la producción de esa canción y en la en la lírica y la escuché por curiosidad y me enamoré de esa canción las voces de los chicos lucen un montón no todos porque la verdad este hay algunos chicos que no no cantan tanto como Louis no canta tanto en esa canción ni quien más creo que Zane tampoco canta tanto en esa canción no me acuerdo pero Louis casi no canta pero la canción de Irresistible la escuché hace unos días y casi me pongo a llorar me dio mucho sentimiento de verdad que lástima bueno vamos a escuchar a Liam Payne que mejor que recordarlo haciendo lo que él más amaba que era cantar y bueno no conozco esta rola de Teardrops pero bueno vamos a escucharla vamos a escucharla juntos ¿te parece? empecemos recuerda si quieres una reacción en el canal no te cuesta nada dejar tu comentario dejarme tu recomendación te prometo que en la medida de lo posible le estaremos reaccionando pero si quieres que un servidor reaccione muy pronto a tu petición o al menos que sea más pronto de lo esperado por ejemplo en menos de 5 o 6 días puedes hacer un aporte por medio de Paypal si eres del extranjero si eres de México puedes hacer un aporte por medio de una transferencia interbancaria todos los datos están de este lado cualquier duda que tengas puedes mandarme un correo o mándame un mensaje directo por medio de X en mi cuenta que es im-jc77 ¿sale? estamos ahí al pendiente cualquier duda pues ya sabes comunícate conmigo entonces cada canción de ese disco de este último quiero pensar que es dice que es como que una autobiografía que ya me la había dicho Amaya por ahí en el que ruego ok ¡Suscríbete! 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 Amaya ¡Suscríbete! 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 Te voy a decir una cosa Los que siguen mi canal Saben que no miento por convivir Por eso no tengo Tantos suscriptores tal vez Porque a veces soy muy frontal Liam No sé si toda su música Sea así Pero de verdad Qué buena rola Hacía Buena música el brother Era el único Integrante Del que nunca había escuchado una canción como solista Escuché de Zane Escuché de Niall Escuché de Luis Escuché obviamente del señor Harry Styles Que es el que Con el que más estaba familiarizado Pero nunca De Liam Esta canción Tiene muchas vibras noventeras De verdad De verdad Y como maduró con O sea lo vocal De De Liam Lo último que escuché de él Fue History Fue yo creo que la última canción El último single de One Direction De ahí en fuera no escuché nada de Liam Y Y esta canción es muy buena Tiene unas vibras noventeras bien chidas La voz suena genial Tiene un breakdown padrísimo Casi al final Y la canción en general está Muy buena Es una muy buena rola De esas rolas que si escuchas No sé Escuchas en la radio Que ya casi nadie escucha el radio Si la llegas a escuchar en la radio O sea Te quedas escuchándola Es muy buena De verdad Que lástima Y me siento ahora tan mal De no haberle dado la oportunidad De escuchar la música de Liam Antes de que De que partiera De verdad me siento muy mal Al menos esta rola Es muy buena Muy buena De verdad te lo digo Tengo muchas emociones Encontradas Familia Perdón Bueno Vamos a escuchar Teardrops ahora Versión acústica Vamos ahora sí A escuchar y contemplar La voz de Liam Ya sin producción Que siento que va a ser Todavía aún mejor Cause I Don't know How to love you When I am broken Maybe Your words Make sense I could be the problem I'm so sorry I know We can't just Be friends But I don't know Why we come down From this softly Drinking on my phone Trying to see What I did Last night Baby I'm hating on myself Cause I hate it When I make you Cry Teardrops Are falling Down your face again Cause I Don't know How to love you When I am broken Too Teardrops Are falling I'll make you Love me again But I Don't know How to love you When I am broken Up El falsete Que se avienta en el coro En la canción Normal Obviamente tiene efectos Que la hacen Brillar un poquito más Aquí esta Versión pues no está tan arreglada Tiene sus toquecitos Pero no está arreglada Tanto como la otra Y puedes notar realmente Cómo Tiene Esa facilidad De manejar El falseto El falsete Perdón El iam El falsete Es la voz Valga la redundancia Falsa Teardrops Fallen Falsete Es una voz falsa Que obviamente A mí no me salió bien Porque yo no sé Cantar como él Pero Ese es el falsete Y lo hace Genial BROKEN TOO Teardrops Fallen Fallen Wow BROKEN TOO Teardrops Fallen I'll make you Love me again But I Don't know How to love you When I am broken All we do Is breaking Ben Struggling To see ¡Gracias! 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 Y todavía es más fuerte, ¿no? Todo lo que dice. Teardrops falling. Teardrops falling. O sea, las lágrimas caen. Como que viendo lo que hice aquella noche. Estoy partido en dos. Estoy tratando de aguantarme las ganas de que se me salgan las de cocodrilo, como decimos acá en México, brother. Sí está cañón, ¿eh? Y ahora me siento peor porque ya que escuchas la voz de Liam en acústico, todavía dices, brother, será una de las mejores voces de One Direction. O sea, todo mundo, digo, yo soy fan de la voz de Harry Styles. Desde primera vez que escuché una canción de One D, yo me identifiqué con la voz de Harry. Esa voz con una raspy voice así, con graves, sólidos y buenos, agudos. Me identifiqué mucho con la voz de Harry. Pero Liam era una de esas voces que le daban ese color a One Direction. No te puedes imaginar a One Direction sin Liam. Así de sencillo. Todos tenían lo suyo, obviamente, pero la voz de Liam le daba ese color a todo One Direction cuando escuchabas un coro, por ejemplo. La canción es un hit, ¿eh? La canción es un hitazo, es buenísima. Tiene una mezcla de Justin Timberlake, no sé. Suena muy Justin Timberlake. Tiene ese toque, ¿no? Es muy buena la canción. Bueno, ya porque me pongo luego un poco sentimental, más de lo que ya estoy. Vamos a cerrar con Night, Night Changes. Vamos. Going out tonight, Night Changes into something real. Her mother doesn't like that kind of dress. Everything she's never had, she's showing up. Derriving too fast, the moon is breaking through her hair. She is setting for something that she won't forget. Having no regrets is all that she really wants. We're only getting older, baby. And now you're thinking about it later. Does it ever drive you crazy? Just how fast the night changes. Everything that you ever dreamed of. Disappearing when you wake up. But there's nothing to be afraid of. Even when the night changes. It will never change me and you. Escuchando esto es donde dices, ¿cómo puede haber gente que critique a One Direction? O que criticaba a One Direction de que no cantaban, brother. O sea, son hermosas todas sus voces. Todas sus voces. Son maravillosas. Todos. Los cinco cantan fenomenal. Chasing it tonight, doubts surrounding around her head. He's waiting, hides behind a cigarette. Heart is bleeding loud, but she doesn't want it to stop. Moving too fast, the moon is lighting up her skin. She's falling, doesn't even know it yet. Having no regrets is all that she really wants You're only getting older, baby And I've been thinking about the mainland Does it ever drive you crazy Just how fast the night changes Everything that you ever dreamed of Is disappearing when you wake up But there's nothing to be afraid of Even when the night changes It will never change me and you Going out tonight changes into something red Her mother doesn't like that kind of dress Runs around the muse and peace of innocence she loves You're only getting older, baby And I've been thinking about the mainland Does it ever drive you crazy Just how fast the night changes Everything that you ever dreamed of Is disappearing when you wake up But there's nothing to be afraid of Even when the night changes It will never change, baby It will never change, baby It will never change me and you Individualmente lo sigo diciendo One Direction Tienen unas voces maravillosas Los cinco Aquí nos podemos dar cuenta Y lo digo con todo el respeto del mundo No se vayan a ofender Hay mucha gente que se ofende Cuando no dices algo que Que les gusta La verdad Pero Te puedes dar cuenta aquí Cuando cantan todos juntos One Direction One Direction no era uno de esos grupos Que se identificaban por hacer armonías rimbombantes Las armonías de One Direction son buenas Se escuchan bonito Pero no son rimbombantes No son como que las escuchas juntas y Oh, wow ¿Me explico? Hacen buenas segundas voces Por ahí de repente alguna tercera voz que sale Pero no salen tanto a reducir sus voces Cuando cantan todos juntos Es una realidad Pero individualmente cada uno tiene su color de voz Muy, muy, muy marcado Si es agudo como Lewis Agudo como Nile Son voces muy agudas Voces medias Como la de Liam Una voz media que puede pasar a baja Puede subir a alta En cualquier momento Es una voz La verdad Bastante versátil Y las voces de Zane Y la de Harry Que también son voces muy versátiles Pero igual que navegan mucho Con protagonismo Son voces muy protagonistas Entonces Eso era One Direction Escuchar una canción de One Direction Estaba padrísimo Porque debido a esos Esos diferentes colores de voces Que hay Era muy padre escucharlos De verdad Qué lástima que Se nos separaron Pero bueno Ojalá en algún momento Por honor al gran Liam Puedan Estar juntos otra vez Y Pues traer un poco De felicidad Y pasa A todas Y todos Los Directioners Que se quedaron por ahí Muy tristes Por esta situación De Liam Amaya Muchas gracias Por compartir esto Estoy muy emocionado Estoy muy triste Pero De verdad Teardrops Llegó para quedarse En mi lista De canciones favoritas Y le vamos a dar Con todo Vamos a escucharla Mucho Aprendernosla De memoria Y Y bueno No me queda nada más Que decir familia Que Pues gracias Por ver este video Que se cuiden Que se porten bien Que disfruten de la vida Porque Es muy corta Y no sabemos Cuando Nos llegará el momento De De llegar A la presencia De De nuestro Dios Y bueno Pues me despido Muchas gracias Por ver este video Dios te bendice Pórtate bien Cuídate Mucho Nos vemos pronto Y Que en paz descanse El Señor Liam Payne Sacré T epidermis Que se muda el año ¡Gracias! Pérez